saludos vigente y les están saludando ya de nuevo la rutina como pueden ver hoy es miércoles y miércoles miren empiezan clase miércoles tienen clase hoy tienen clase mañana ya viernes no tienen clases ni lunes tampoco porque es feriado que ustedes creen se lo hubiesen dejado ya para empezar el martes pero como yo no soy la que hago la ley y este perro me tiene bien cansada que está rompiendo el perro que llegó de la calle ya 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 me di cuenta de por qué lo sacaron de donde estaba destruye todo recoge todo trae toda la basura para acá me tiene con los nervios si tienen animales para después soltarlos en la calle en la calle a hacerle la vida imposible a los demás miren si ustedes tienen animales tienen perros lo obvio verdad es mantenerlo en su casa cuidarlos a seguir cuidar de ellos tenerlo en su casa que no salgan a la calle nada nada yo tengo mi perro mío mío propio que es luca el peruito y ese perro aunque a mí me duele en el alma tener tener que amarrarlo hay que amarrarlo porque porque yo soy responsable de él y yo no quiero que el perro o que el perro lo maté o que se pierda o que simplemente se vaya a la casa de un vecino o de alguna persona a mortificarle la existencia porque es mi perro y es mi responsabilidad pero no todo el mundo piense igual ahí soltaron ese perro yo no sé ni quien lo soltó y ahí fue para la casa a hacerme la vida de cuadritos hay que ver con él todo este tiempo hemos estado dándole comida porque tampoco lo vamos a dejar morir de hambre porque como que es inhumano verdad pero yo no puedo ser responsable de él no puedo no puedo y no puedo me hago responsable de luca porque ya es mío y pues y yo le dije a jorge después de luca yo no quiero no quiero no quiero no quiero ser responsable de más ningún animal que se me quedo mami te lo pongo mañana una descarga temprana en la mañana yo sé que el perro verdad no tiene culpa por lo menos por mi parte yo cumplo con darle algo de comer y no ha pasado hambre pero nadie ha aparecido por ahí a reclamarlo algo hay que hacer alguna decisión hay que tomar con alguien dejarlo a algún lado no sé dónde lo puedan acoger no sé veremos a ver así que nada mi gente vamos a comenzar este día tengo que llevar los nenes a la escuela ya estamos un poco tarde ya estamos tarde ya sí son las en cuarenta y nueve faltan diez minutos ya levante a jorge porque jorge tiene que ir a una cita del plan médico lo llevo despertando hasta las seis desde que yo estoy despierta lo llevo levantando ahora mismo ya van a ser las ocho y sales de la cama lo obligué para que vaya ya entonces yo tengo que llevar los nenes y ir al pediatra que yo espero en dios que el pediatra esté hoy en la oficina a buscar un referido porque hoy liga también comienza que tú comienzas hoy liga tus queridas terapias mami no si hoy liga comienza sus terapias también y necesito un referido así que nada mi gente vamos vamos a seguir el día seguimos hablando en la escuela mi gente son las tres y media de la tarde tengo orejas no si o no que si o no tengo cosas que se llama eso orejas orejas ojeras 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 bueno mi mamá son hereditarias pero no está allá de allá en el sitio mira y como le fue la escuela hoy bien un año nuevo un nuevo semestre para mi fue cortito la escuela te fue el tiempo rápido poquita si fue muy poquita querías más si mañana no 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 aquí estoy mi gente en la terapia esperando que el día entre y pues de hecho nada bueno si hice mucho durante el día limpie la casa aproveché que estaba sola porque pues estaba en una cita limpie toda la casa todavía tengo el sabor del cloro en la garganta la dejé de hecho y nada en eso se me fue el día y no hice más nada ah bueno si esta mañana fui al pediatra busqué el referido de Elía que por eso que estoy aquí y pues no les grabé más porque en verdad pues yo no grabo mientras limpio eso no es lo mío porque eso me atrasa y a mí me gusta yo cuando empiezo a limpiar limpio como la loca por ir para abajo y no me detengo a nada porque si me detengo pierdo que quiere déjame encalmar estos negros que parece que no no fue suficiente con toda la energía gastada en la escuela que bueno es que no hay tutoría la tutoría es en 19 en 19 en 19 o en 16 a ti te pusieron en tu paría en 16 no no pero es para avisarle a los chicos que quería darle la noticia ¿puedo sí o no? no mami no quédate atrás nada mi gente hablamos luego por favor miren que voy el agua botando si hay me atrobo a postar que ahora en casa no hay agua miren como va el agua ahí abrieron todas las bombas esas de el incendio que ponen las bombas esas amarillas están todas abiertas por todo eso Dios mío yo me atrobo a postar que allá en casa se llevaron el agua obligado se la llevaron y así comienza mi día así comienza mi día mi gente les doy la cara mi gente buenos días buenos días buenos días buenos días estoy sola ya dejé al día en la escuela son las 8 y 17 me tardo un poco porque paré a echar gasolina ahora mismo como vieron me encuentro con eso bajando para acá para mi casa que abrieron todas las bombas esas que algo algo van a hacer no sé pero eso significa que lo más seguro en casa no hay agua o se la llevan durante el día yo detecto estar sin agua mi gente de verdad si es malo estar sin agua es peor yo creo que es peor no, no, no sé no sé qué es peor ambas cosas espero porque ambas cosas son demasiadas necesarias mi gente aquí frente de la escuela no sé qué fue lo que pasó tengo que averiguar porque había una muchacha que yo no la conozca ¿verdad? pero la nena está con Lía desde este kinder no sé la visa entonces me hacía y espero que no haya sido con carro le di un cantazo pero había un montón de policía estaba llegando la ambulancia aunque ella se veía bien estaba sentada hablando por teléfono con la pierna enganchada no sé si tal vez fue el carro que le dio un poco le dio un cantazo no tan grave pero le dio me imagino yo no sé pero mi gente la gente aquí en Puerto Rico no 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 este no respetan las leyes es una escuela es una escuela y hay una velocidad límite para pasar por una escuela y yo no sé por qué tanta prisa porque esa escuela específicamente esa escuela hace un tapón por la mañana que eso es carro a carro bumper a bumper no entiendo entonces todo el mundo quiere a la misma vez meterse a los sitios a los lugares ay eso es un revolución esa escuela tenía antes un puente peatonal pero con el huracán María se fue se cayó y desde desde ahí pues ese puente ya no existe ese puente peatonal verdad pues creo yo verdad porque era necesario porque eso es una escuela de elementar y ahí cruzan mucho papá muchos niños cruzan de un lado a otro para entrar a la escuela y es peligroso yo nunca yo sí yo aunque aunque la niña entre tarde yo nunca me estaciono para cruzar la calle para meterla no yo me he oído prefiero chuparme el tapón y meterme una entrada ahí de acá donde yo siempre me parqueo que ahí mismo no tengo que cruzar esa carretera porque yo por lo menos yo yo siempre he tenido un trauma de cruzar carretera siempre desde niña yo le tengo miedo cruzar carretera es como como fobia y todavía y todavía de adulta de vieja que estoy todavía siento el mismo temor cada vez que tengo que cruzar una carretera por eso las evito evito tener que cruzar una carretera siempre yo no sé si cuando niña verdad pasa el consulto o me pasó algo no sé muchas veces no recuerdo hay muchas cosas de mi niña que yo no recuerdo que yo borre ya no sé por qué pero las borre de mi memoria y tal vez esa sea una de ellas quien quita nada mi gente ya estoy llegando a casa voy a desayunar para hacer ejercicios hablamos luego mi gente feliz día jueves hoy es jueves jueves vamos aquí bajando mi gente ya hice ejercicios gracias a Dios ya terminé voy a chequear lo que me queda de mis matitas vivas voy a chequear miren que son estas las que me quedan porque me murieron dos miren eso es el perro todo eso es el perro miren esta está hermosa de grande y bien bonita pero no está muerta porque veo que está retollando hojitas esa se murió esa era bien linda se murió y esta también esta parece que no sé que ya no sé si le quede vida no lo sé esta era bien linda también ay Dios se me murió se me murió yo voy a ver si las saco de aquí estas me quedan vivas también esas me quedan vivas pero quería ver si las sacaba de aquí y las ponía en otro lado para ver si si se pone mejor no sé qué hacer qué hacer con ella porque es que aquí yo no tengo mucha sombra esta era para estar enorme esta bata lleva conmigo como tres años y miren nada más lo que ha crecido hecho para allá miren ese es el perro miren alguien no quiere está para la opción es tremendo es que es un popi es grande pero es un popi todavía miren eso mi gente esto es una columna de la escalera no es muy grande pero es de la escalera y esto aquí eso fue que se abrió cuando hubo terremoto ese grande que hubo déjenme ver si acomodo estas matijitas en otro lado ah miren le voy a enseñar un nopal que me trajo mi yerno un hijito de un nopal y lo sembré ayer miren la sembré ayer porque me encantan los nopales dicen que se comen yo no sé yo he visto mucha gente mexicana que los come no sé si se harán todos los nopales o algunos en específico pero no lo sé nunca lo he probado tampoco pero simplemente me encanta lo que sea de cactus 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 hay como se diga esto es esta matita que es un tipo de cactus también saco estos dos hijitos y los sembré en este otro tiesto así de chiquitito saco dos hijos miren ahí y no sé si por ahí saqué otro que bonita tengo que comprar unos tiestos lindos para ponerla entonces esto yo no sé que hace aquí cada rato las arranco y las botas porque se me se me riegan por todos lados y sigue saliendo esto es un aguacate tiene conmigo como que yo que yo sembré la pepa como más de un año miren como está da unos aguacates era un aguacate tan tan rico era de casa donde vive mi hija unos aguacates gigantes y miren que bonita está la mata Dios la bendiga la verdad que no se me muere la tengo en ese tiesto gigante y no sé si sembrarla en la tierra o qué hacer con ella porque me da miedo que se me dañe que se enferme y se me dañe pero está bien bonita chiquitita todavía para tener más de un año pero tengo fe de que algún día comere de él tengo fe bueno vamos a ver qué hago con Dios mío este perro con la basura que abra tía mira miren miren no es mentira todo el sábado sobre ese gel ese gel qué haré contigo mírame Noel ya responde por Noel esos perritos que soltaron por ahí que llegó el mismo día de navidad aquí muerto de hambre en un hueso ya está gordo agregó lo que es chachos ya me quedo con las matas miren más basura el perro miren ahí puse esta que tiene unas espinas salvajes el otro nopal está grande ahí puse esas a ver si crecen más el nopalito yo espero que tú no te atrevas a romperme las matas porque hasta ahí vas a llegar ¿sabes? hasta ahí vas a llegar más te vale que no te atrevas a fastidiar con ellas y aquí puse las demás vamos a ver ahí yo espero que no te pongas a chabar con las matas ahí cogen un poco de sol y agua de la lluvia así que vamos a ver chabar chabar